El día lunes en horas de la tarde fue asesinado un joven comerciante de la localidad quien trabajaba como mecánico de motos. El hecho ocurrió en la carrera 31 avenida Capitán Franco en la plazuela. Presuntamente mientras el ciudadano se encontraba en el ejercicio de sus labores fue abordado para presuntamente preguntar por sus servicios. Fue en ese mismo momento en el que el agresor disparó en repetidas ocasiones en contra del ciudadano causando su muerte. Las autoridades vienen adelantando acciones para conocer las causas del móvil y dar con el paradero de los agresores.